A veces cae algún tijolo, pero volvemos a colocar en el lugar. Y vi, dije, ¿cómo habrán conseguido la captura? Porque todavía nadie había visto el video. Este de acá es brutal. El man que le vendió las caretas de monigotes a Pedrito en estos momentos. Ojalá que sí fuera así. Porque esa compré por acá en el Mercado Central el 31 de diciembre mismo, creo. Y tras de salir solo a comprar caretas. Siento que las caretas siempre tienen como gestos súper exagerados. No es como que están neutros, siempre están como llorando desesperadamente. Y eso me representa. Este es increíble. No sé si se ve. Ese me encanta porque solo me sube el ánimo. Este es bueno. Dice, yo y el almita en pena de mi cuarto, en una batalla de baile por mi alma. No importa por que los memes estén dirigidos al baile, porque el baile es el goce. Este de Bob Esponja es mi favorito, así. Pero solo porque el amo Bob Esponja. Este que está lamiendo la portada de penitas. Ese es mi favorito. Hasta ahora. Este que dice, 20, 20 hermano, todo ya estaba hecho. Que es una frase de la canción que tenemos con el método y el camaleón. Me gusta porque este va más como en un lado conspiracional. No es tan un meme. Este ya no es de penitas, es sobre mi pelo. Que es como el de la diferencia entre las dos fotos. Ese me encanta porque yo sabía que eso iba a pasar. Y solo dije como, esta hay que aprovechar. Este es increíble. El de mi mamá. Yo pongo penitas. Mi mamá confundida porque su hija ateado se volvió creyente. Es buenazo porque igual me acuerdo que mi mamá llegó a la canción de alguna manera. Y me dijo, oye, ¿eres religioso? Como que me preguntó así. En serio. Me imagino que las madres y los padres deben estar bastante confundidos de sus hijos escuchando canciones sobre vírgenes. Una vez más como en 1920. Ah, este es increíble. Ah, es acá. Ese man que está yendo en el bus. Es bueno, un ruso así como bailando en el bus. Este también. Puntos de extra por ser parte de los memes de la parte bailable de la canción. Grandes memes. Ese día me acuerdo que llegué a la casa y como que fue el segundo día de lo que salió Penitas o algo así. Y yo me quedé loco. Así dije como, ¿qué es esto? Qué creatives. A ver. Aquí se pone Buenazo. O sea, como que el man se armó la coreografía. Y yo no podía creer. El man hizo full cosas. Así como que. A mí me conmueve full cuando hacen full cosas. Por ejemplo esto, así es como. Hizo esta como portada. No sé cómo decir. Pero es como que está él viéndose en un espejo. Y en el espejo está una careta. Hay una virgen. Hay otra careta. Un trabajo importante. Y también como que se montó ahí mismo una careta. O sea, como que han salido cosas full bacanas. Grandes memes. La gente reacciona. Así la gente es parte de un cerebro gigante. Así. De la que también nosotros somos parte. Entonces es bacán ver cómo ellos entienden la canción. Ver cómo se involucran. Y por eso me gusta tanto lo del baile. Porque es como. Como que tiene ya que ver con algo del cuerpo. Así como que. Es de eso. Es como que siento que se va expandiendo. Como que hay los dibujos. Hay unos collages. Hay este collage que ahorita también vi. Que es de Coalternative. Que es como la virgen. Y tiene como unos. Como unos payasos. Ángeles. Entonces eso. Como que me gusta que sea como un pequeño catalizador. O un posible catalizador para otras personas. Para que también les salga la creatividad. A ver. Y el último. Dice ateos cuando escuchan. Un ruido en la madrugada. Y hay un texto chiquito en el fondo que dice. Los demonios de mi cuarto. Que es este de aquí. En la última publicación. Solo es como que. Son unos lindos. Secreta, secreta. Vigén del caramelo. Entre las luces.